Bueno, olé, mis gallinas, las voy a grabar con ellas, ¿vale? Vamos a tomar, toma. El gallo y la gallina fue a la fiesta a Portugal El gallo fue de tede y la gallina de aventar Era de atrás para atrás, era de frente para frente Era de atrás, era de frente para frente El gallo y la gallina fue a la fiesta a Portugal El gallo fue de tede y la gallina de aventar Era de atrás para atrás, era de frente para frente Oye, basta de hacer, si no al final va a salir en Portugal, ¿eh?